En el marco del ciclo de música en la UNAJ, se llevó a cabo el día 4 de julio en el auditorio de nuestra universidad un encuentro de cantautores, presentando diferentes géneros y estilos. En una velada desbordante de poesía y despliegue musical, disfrutamos de los artistas Leonardo Lugo, Tato Briones, Nicolás Veloso y Laura Caliba. Dicha actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!